El Evangelio según San Lucas Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Martes 17 de septiembre. La liturgia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente, cuando se acercaba la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la muerte del hijo único de una mujer viuda, Jesús le dijo, no llores, y luego resucitó al joven. Dios sufre con nosotros, ningún dolor le es indiferente, y nos ofrece el don del consuelo. También, en la actualidad, han quedado registrados muchos testimonios, no solo de curaciones milagrosas, sino incluso de resurrecciones, en los archivos vaticanos, para el proceso de canonización de algunos santos. El motivo por el cual Dios sana a algunos y a otros no, sigue siendo un misterio. Cuando en Fátima Lucía le dijo a la Virgen que tenía muchas cosas para pedirle, si curaba a unos enfermos, la Virgen respondió, a unos sí, a otros no. Si bien es bueno orar por la sanación física de una persona, también es recomendable pedir por la sanación interior, sabiendo que la sanación definitiva será la entrada eterna a la presencia de Dios en el cielo. Una vez más, vemos a Jesús en todo el esplendor de su ministerio, enseñando, curando a los enfermos y hasta resucitando a los muertos. Se narra que Él va acompañado de sus discípulos, pero también de una gran multitud. Una gran multitud que va siguiendo a Jesús, que quiere escucharlo, que quiere verlo, que quiere dejarse sanar por Él, porque saben que es un profeta, que está haciendo milagros. Tal vez muchos en ese momento no sabían que era Dios mismo presente en su pueblo en medio de ellos. Luego, un detalle clave que nos da el Evangelio de hoy es este momento donde Jesús la ve, la mira, la contempla, ve lo que está pasando y se conmueve profundamente. Se conmueve en su corazón y es la compasión del Señor lo que provoca el milagro de la resurrección de este joven. Jesús se acerca y toca al féretro, pero no sin antes decirle a la madre, no llores, como diciéndole, confía, ánimo. Y luego sí se dirige al joven y le dice, joven, yo te lo ordeno, levántate. La voz de nuestro Señor que es capaz de resucitar a los muertos. El poder de nuestro Señor que es capaz de traer vida, vida en abundancia, traer resurrección. Y es interesante la reacción del pueblo. Por un lado el temor, porque estaban viendo cosas realmente asombrosas, pero por otro lado también la alabanza en este misterio de Dios, lo tremendo y lo fascinante. El misterio de Dios nos atrae. Jesús quiere atraernos a nosotros, por eso ha creado todo lo que existe. Jesús quiere atraernos a nosotros por eso. Él ha hecho sanaciones, curaciones, pero lo más importante de todo es que podamos entrar en el misterio, en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, donde realmente podemos ser sanados, liberados interiormente y también físicamente. Oremos juntos. Amado Señor, queremos bendecirte, alabarte, glorificarte en este nuevo día. Gracias Señor por tu gran amor, por tu misericordia. Queremos alabarte y bendecirte por todos los prodigios que haces en el mundo entero. Gracias Señor por las sanaciones, liberaciones y resurrecciones que sigues haciendo hoy en nuestro tiempo actual. Porque tú eres un Dios que está en medio de su pueblo, sanando, liberando, consolando, dando esperanza, fortaleciendo a los débiles. Bendito y alabado seas Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y queremos presentarte Señor, traerte en la camilla de nuestra oración a todos nuestros seres queridos que están enfermos físicamente, interiormente, a nuestros conocidos, amigos. Una vez más Señor, lo ponemos delante de ti sabiendo que tú puedes hacer un milagro en sus vidas. Gracias Señor. Bendito seas porque escuchas nuestras oraciones. Gracias por los milagros que vamos a ver en este día. Bendito eres, te glorificamos, te bendecimos. Tú eres grande Señor. Toma Señor nuestras vidas, toma nuestros corazones. Especialmente también toma nuestras lágrimas, aquellos momentos de dolor, de sufrimiento. Hoy te pedimos Señor que nos traigas alegría intensa en el corazón. Nos traigas el poder de tu resurrección. Amén. María, Madre de Jesús resucitado, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día, que el Señor y la Virgen los bendiga y los acompañe. Quiero invitarlos, este fin de semana estaremos realizando un retiro con toda la temática intergeneracional. Esto es en el monasterio San Pablo de la Cruz y estará siendo predicado por el Padre Gustavo, por el hermano Sergio y nuestra hermana Carla, licenciada en psicología. Y queremos invitarte sobre todo para aquellos que quieran inscribirse de manera online en este retiro, ya que todo lo que es presencial ya está lleno el cupo. Pero si puedes hacerlo de manera virtual, tres días de ejercicios espirituales, donde vamos a tocar un poquito esta temática, donde vamos a ir orando por nuestros antepasados, por nuestras familias, entendiendo también nuestra vida misma actual y presente. Y también descubriendo las herramientas que nos da la Santa Madre Iglesia para poder orar por nuestras familias. El Señor los bendiga abundantemente y será hasta mañana, si Dios quiere.